Don Pedro's, Bistro Peruano, un nuevo concepto de comida peruana, rápido, rico y accesible. Le ofrecemos un menú variado tradicional y contemporáneo, lomo saltado, unos anticuchos, papalahuancaína y no se olvide de probar una inca cola o una chicha morada. Visite Don Pedro's y goce de la comida peruana en un ambiente familiar. Don Pedro's, Bistro Peruano, ubicado en el 3386, al sur de la 6ta avenida, Suite 120.